No hay hechizos, ni tarot, ni oráculos. De nada sirve vislumbrar el futuro en los pozos del fondo del vaso. Nada es azar y tú lo sabes. Sostienes el pincel que esboza la curva del horizonte. Eres el paso que anticipa la huella, el agua que precede al hielo, el beso que inaugura el sendero que ya no se puede transitar a solas. El páramo es un pretexto para contener la niebla, los ojos que se posan en otros ojos como bandadas de pájaros al atardecer. Navegas con esa bandera, con el pulso firme y el sudor helado, con la mente dispuesta y el corazón en las manos. Y entonces brota la magia. Y el futuro se dibuja nítido en ese pentagrama de sabores, donde los sueños tejen sus propios sueños. Y es ahí, es exactamente ahí, en esa fragua donde crepitan y chispean las quimeras, en ese hombro donde los miedos se carbonizan y las mareas son de seda. Es ahí, exactamente ahí, donde vivirás. En ese paraíso reservado a los que alcanzamos el sueño que tuvimos de niños. ITV Icemakers. Nada tiene más valor que alcanzar tus sueños.